Estoy jugando con algo tan delicado como esto Tú y yo ya habíamos dejado todo claro, estábamos bien como amigos Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Y si no lo están, espero que después de este video, si no estén Mi nombre es Carlos Ferreira, por los que aún no me conocen Y bienvenidos a un nuevo video Antes de comenzar con este video, chicos, quiero invitarlos para que por favor Vaya que se susteone en el botoncito rojo que está por aquí abajo Importante Y también para que estiren la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba video ¿Por qué? Porque si no lo saben, estoy subiendo dos videos por semana, viejo Vete de nuevo, viejo También síganme en todas mis redes sociales como arrobajavierceferreira Listo, ya, 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 ya Tranquilícese, ya, ahora sí podemos empezar con el nuevo video Chicos, como se dieron cuenta, el título de este video El día de hoy vamos a hacerle una broma con letras de canciones No solo con una canción, sino con varias canciones Como para poder tener una conversación mucho más fluida Y como más lógica En este caso, es una broma a mi ex novia Así que, wow, este video estoy seguro de que no se lo pueden perder Está increíble Acá tengo mi celular Y, bueno, ¿en qué consiste este video? Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a escribirle a mi ex novia Y vamos a tratar de tener una conversación con ella Al principio, lo que estoy pensando es tener una conversación con ella muy normal O sea, como lo haría cualquier persona, ¿me entienden? No empezando de una vez con las canciones ¿Por qué? Voy a decir una cosa Mae, ustedes yo sé que lo saben Mae, se sabe absolutamente todas las canciones de reggaetón En serio, se sabe todas las canciones de reggaetón Todas las letras se las sabe su letica Así que, tengo miedo de que este, de que esta broma sea un fail Porque, como les digo Mae, se conoce todas las canciones de reggaetón Cuando digo toda, es toda Así que, va a ser difícil que en algún momento ella no logre asociar lo que yo le estoy escribiendo con alguna letra Alguna canción de reggaetón Así que, una vez les adviero Ojalá que yo logre mantener la broma durante un buen tiempo Porque, o sea, sé que definitivamente ella se va a dar cuenta de que es una broma Y si no lo hace, pues, yo lo voy a hacer al último del video para ver cuál es la reacción de Mae Y pues nada chicos, ¿les parece si empezamos? Yo voy a estar grabando la pantalla de mi celular Y ustedes puedan ser testigos Empecemos como, hola Empezamos con problemas Porque no le están llegando los mensajes No me queda de otra más que esperar Tengo que esperar, debe estar en la universidad Por eso puede contestar, a veces está en una clase Esperemos Bueno chicos, creo que ya contestó ¿Por qué? Vamos a ver Me contestó Hola, ¿bien? ¿y tú? Bien Tiempo sin hablar ¿Cómo va tu día? Sí, bastante Perdón ¿Cómo va? ¿Cómo va tu día? Ay, odio cuando... Chicos, es que mis dedos son muy grandes Yo soy el dedote, es anciano Y el teclado es muy pequeño Entonces por lo general siempre escribo letras Que no debo escribir Bien, nada mal Acabo de llegar de la U Ah, ok Los puse Diez lunes Diez mediodía Pensé y te había escrito en mal momento Sí, no te preocupes Wow, ok Vamos a empezar ahora sí como con las canciones Entonces, vamos a escribirle Estoy amando Porque necesito más de ti ¡Bum! Un J albarazo Ahí No está en línea No lo he visto Está escribiendo chicos No te entiendo ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Es tan difícil de entender? Estoy escribiendo Estoy nervioso Pues en realidad no te entiendo La última vez que hablamos Dejaste y dejamos todo claro Entre nosotros Entiendo Pero debes entender Que esto Para mí No ha sido nada fácil Hace mucho Que de ti no sé nada Ya te he buscado en Facebook Instagram Twitter Y no te he podido encontrar Para ninguno lo fue Pero ya está Tú te fuiste a México Y me dejaste todo claro Dios Dios ¿Con qué podemos responder? ¿Con qué podemos responder? Por favor Artistas de reggaetón Ilumínenme en este momento Pero si aún te tengo En todas mis redes Yo entiendo todo esto Yo también Lo tengo claro Pero sigue pasando El tiempo Y yo Queriendo Volverte a ver Me estás confundiendo Tengo que estar mucho más directo Es para que No esté confundida Tengo tantas ganas de ti Amarte es esencial Me desespero Si no estás aquí Regresa Que no Puedo más ¿Por qué me dices esto Demasiado 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 Confundida En serio Creo que he hecho bien Con escoger canciones Y citas Porque al parecer No las está como Identificando Ok Me respondió Los dos acordamos algo ¿No? Era lo mejor para nosotros ¿Ah? ¿Partir? Pensemos en el próximo mensaje Sé que tú sientes Lo mismo que yo Javier No quiero hablar más de eso Ya todo quedó claro Tú lo sabes Dime lo que necesitas Y sin miedo te lo daré Carita de decepcionada ¿De qué hablas? Tu mirada Sé que dice lo mismo Ya vio el mensaje Escribiendo Escribiendo Sí señor Me gusta eso Me gusta ver el escribiendo Javier ¿Por qué me estás diciendo Todo esto ahora? Tú bien tímida Y yo loco por besarte ¿Hablas en serio? Muy 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 En serio No sé Algo me dice que no Despreocúpate Lo que aquí pase Va a quedar Entre Esté y yo ¿Qué se supone que tiene que pasar? Mira Me estás confundiendo de verdad No sé si hablas en serio Algo me dice que Evidentemente no me está creyendo Para nada Lo que le estoy escribiendo Tú fuiste quien dio La última palabra de nosotros Y todo quedó bien Deja Que la noche Te envuelva Y te haga Sentir Como reina Deja que se haga Posible Lo que queríamos Hace tiempo Si se dieron cuenta Que estaba en línea Y luego se salió Eso me preocupa Algo me dice Que ella ya está empezando A sospechar algo Y me estoy quedando Corto De mi biblioteca musical De reggaeton Por favor Necesito actualizar 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 Porque me enojaré Creo que es momento Como para meterle un poco De caridad Al asunto Vamos a enviarle Una nota de voz Hola May ¿Cómo estás? Oye No sé siquiera Cómo te puede pasar Por la cabeza De que estoy jugando Con algo tan delicado Como esto Creo que me estoy pasando Demasiada Con esta broma No quiero Que May se enoje Chicos Estoy temblando Estoy temblando O sea Tenía mi mano recargada Y me estaba temblando Chicos Lo que yo les dije Lo que yo les dije La embarré Con el último mensaje Que utilicé Es que me dice No lo sé Esa frase ya la he escuchado ¿Dónde? De mí ¿Dónde la has escuchado? No entiendo ¿Qué quieres decir? No, de ti no ¿Ok? Entonces ¿De quién? Yo no entiendo Tú a qué quieres llegar Con todo esto Por eso Te estoy llamando Para ver Si recordamos Lo bien Que la pasamos Aquel día Chicos Ya me dio calor Demasiado calor Ahora Te fuiste hace dos meses Y ya casi tres Eso es cierto Wow ¿Cómo pasa el tiempo chicos? Hace mucho que no hablamos Todo había quedado claro ¿Qué insinuas? Quiero decirte que tú eres mi nena Y que nuestro amor No tenga fin Javier Sentí como cuando mi mamá Me llamaba Porque estaba haciendo algo malo Javier Ya sé por dónde va todo esto Ay Dios No Enamorado de ti Arcángel Wow Creo que la terminé La terminé de embarrar Con esta canción ¿Es en serio? What the fuck No entiendo nada No entiendo nada ¿Por qué me tratas así? Como si yo fuera Nada No soy bobo y lo sabes Ay chicos Es que en serio Lo que les digo Madre se sabe Todas las canciones de reggaetón No te estoy tratando mal Sigues mintiéndome Y eso a mí No me agrada No sabes en serio Lo mal que me siento Lo mala persona que me siento En este momento Por estar haciendo una broma Siempre me siento así Al momento de hacer una broma El año pasado Cuando hice la broma A Ibargo y a Mae También me sentía así No te estoy mintiendo What the fuck Creo que va a ser momento De llamarla Y decirle de una vez por todas Que es una broma Hola Mae ¿Cómo estás? No, hola No entiendo Cómo así Que enamorado de ti De Arcángel O sea ¿No crees boba? ¿Qué son esas respuestas tuyas? O sea Pues Javier Empecemos porque tú No escuchas reggaetón Pero no entiendo Qué tiene que ver Estoy haciendo Espérate Espérate No entiendo Qué tiene que ver El reggaetón aquí O sea Con nosotros Con la conversación Que estamos teniendo Ya van dos frases De unas canciones Y yo Te lo juro Que no quiero pensar De que me estés jugando Una broma Porque de verdad Este mangusto O sea No sé A lo mejor Es pura coincidencia Pero tú sabes Que yo no escucho reggaetón Y cómo voy a estar diciendo De algo No lo creo De la nada me escribes Hace como no sé Cuántos meses No hablábamos Y sales con esto Pero o sea Ok Entonces hice mal En escribirte No hiciste mal Pero no estoy entendiendo Qué me escribas Después de que tú Y yo ya habíamos dejado Todo claro Estábamos bien como amigos Pero no te estoy entendiendo Qué quieres llegar Con todo eso Ok Tengo que decirte algo Ok Pero tienes que prometerme Tienes que prometerme algo ¿Estás de acuerdo? Depende ¿De qué depende? De qué es lo que vayas a decir Ok Lo primero Es que Es una broma De verdad Estas alturas Tú te pones con eso Es una broma Y en este momento Pues todos te están escuchando De verdad Estas alturas Tú te pones con eso Pero una bromita No quiero explotar No quiero ser grosera No quiero Pero te lo advertí Desde un principio Que por favor No fuera una broma Porque iba a ser de mal gusto Yo lo sé ¿Y tú sabes que yo no hago bromas? Será porque todos nos están escuchando En este momento Y solamente porque tú y yo Terminamos bien Siendo amigos No me voy a enojar contigo ¿No te vas a enojar conmigo? No Ok Entonces Pero para la próxima utilizada ¿Otro género de canciones? Yo sé Mira que desde el principio del video Dije Chicos Probablemente Este video sea un fake Porque Madre se sabe Todas las canciones de reggaetón Y en algún momento Yo sé que ella va a identificar Alguna letra Y así pasó La parte más llena ¿Sabes lo que colocas canciones? ¿Qué sabes? ¿Qué me sé? Totalmente ¿Sabes? Creo que la embarré Fue con los dos últimos mensajes Sí Definitivamente Cierto Yo dije Wow La embarré con esto Pero bueno Discúlpame en serio Madre Perdóname Perdóname Por favor No te enojes conmigo No te preocupes Que en todo está bien ¿Sí? Solo me serían las que utilizar Otras canciones Está bien Ok Ok Despídete de todos Por favor Chao chicos Espero que les haya gustado Esta broma Que para mí La verdad Si no No me enoje Pero no me gustó tampoco Bueno Madre Y solo porque soy buena gente No me voy a enojar Y soy grosera Qué amado Gracias No te preocupes Cuídate Yo también Un besito Chao Chao Estaba sudando en serio Tenía miedo De cómo fuera a reaccionar Madre Wow Bueno chicos Al parecer No se enojó tanto Bueno si se enojó No lo quiso demostrar De pronto Porque Lo estaba grabando Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben que si les gustó Si quieren que haga más bromas Déjenme en los comentarios Háganmelo saber Y nada Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Chao 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 Chao